¡Esto nos va a encantar! ¡Las latas de soba voy a tirar! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Por la ventana salí volando! El lodo tendré que saltar, pero no lo voy a lograr. Esto me está sorprendiendo. ¡Una gran idea estoy teñendo! Con mentas el lodo taparé. Este otro también lo cubriré. ¡Muy bonitos van a quedar! ¡Genial! ¡Me van a fascinar! ¡Oh no! ¡La soda se va a derramar! ¡Ahora tengo que escapar! ¡La ola ya me va a alcanzar! ¡Y en un arbusto voy a terminar! Estos dulces ya no hay que usar. Por piedras los podemos cambiar. ¡Una gran idea voy a empezar! ¡Esta piedra voy a pintar! ¡No! ¡Así no va a funcionar! ¡Las piedras hay que recolectar! ¡Ahora los refrescos traeré! ¡Con ellos las piedras colorearé! ¡Mira cómo han quedado! ¡Genial! ¡Esto me está emocionando! Estas cosas tendré que brincar, pero con el lodo me voy a resbalar. ¡Eso sí que nos hizo reír! ¡Al supermercado tenemos que ir! ¡Emocionados vamos caminando! ¡Qué es lo que estamos mirando! ¡El supermercado está inundado! ¡Pero para esto nos hemos preparado! ¡Qué todo está inundado! ¡Esto sí que me ha preocupado! ¡Vamos! ¡Tienes que nadar! ¡Todo lo vamos a solucionar! ¡Primero la fuga vamos a tapar! ¡Ahora el agua vamos a sacar! ¡Esto no está funcionando! ¡Poco a poco lo voy logrando! ¡Así nunca vas a terminar! ¡Mira! ¡Esto nos puede ayudar! ¡Este bote voy a vaciar! ¡No! ¡No son para jugar! ¡Ahora el agua están absorbiendo! ¡Esto me está sorprendiendo! ¡Oh no! ¡Qué está pasando! ¡Un osito de pelotas está llegando! ¡El agua lo hace crecer! ¡Más agua tienes que absorber! ¡A los charcos voy a ir! ¡Y el agua va a disminuir! ¡Genial! ¡Esto me va a impresionar! ¡Unas cuantas pelotas me voy a llevar! ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? ¡No! ¡Estoy muy asustado! ¡Osito me tienes que ayudar! ¡Ah! ¡Tengo que escapar! ¡Soy yo, Orquisto! ¡No te debes asustar! ¡Oh! ¡Un poco de agua vas a necesitar! ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¡Ahora la diversión ha empezado! ¡Hermana, te voy a enseñar! ¡Tus dientes tienes que cepillar! ¡Bien! ¡Estás aprendiendo! ¡Pero los microbios no se están yendo! ¡A ninguno logro alcanzar! ¿Crees que me podrías ayudar? ¡Algo más voy a intentar! ¡El hilo dental voy a usar! ¡Esto tampoco está sirviendo! ¡Y ahora me estás mordiendo! ¡Al fin me has soltado! ¡Muy mal te has portado! ¡Con esto mis dientes voy a limpiar! ¡No! ¡Te vas a ensuciar! ¡Está bien! ¡Lo voy a soltar! ¡Algo genial voy a armar! ¡El cepillo de dientes voy a desarmar! ¡Un nuevo cepillo voy a colocar! ¡Ahora llegó la hora de buscar! ¡Y la aspiradora voy a sacar! ¡En el nuevo cepillo la voy a colocar! ¡Ahora de nuevo puedes intentar! ¡Esto me está encantando! ¡Los microbios se están marchando! ¡Mis dientes perfectos han quedado! ¡Genial! ¡Al fin lo hemos logrado! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Toda la ropa estoy lavando! ¡Pero algo muy raro está pasando! ¡La lavadora se está moviendo! ¡Y ahora la estoy persiguiendo! ¡La situación está empeorando! ¡Ahora casa estoy regresando! ¡De ropa me cambiaré! ¡Pero solo este traje encontraré! ¡Está bien! ¡Ahora me debo apurar! ¡A la escuela tengo que llegar! ¡Vamos casa! ¡Debemos regresar! ¡Pero todos se van a burlar! ¡Ahora mis hijos me han ignorado! ¡Y su mamá todavía no ha llegado! ¡Ya sé! ¡A mamá voy a rastrear! ¡El camino estoy siguiendo! ¡Y por fin a mamá estoy viendo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué está pasando! ¡La ambulancia ya está llegando! ¡Al hospital estamos llegando! ¡El ultrasonido nos está asombrando! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Este traje te estoy regalando! ¡Esto es verdaderamente inesperado! ¡Increíble! ¡Me ha encantado! ¡Ahora nuestros trajes estamos usando y de nosotros todos están hablando! ¡A la alberca vamos a llegar y mi disfraz lo voy a quitar! ¡A la alberca quiero entrar! ¡Ya estoy listo para saltar! ¡Qué divertido es estar aquí nadando! ¡De la paloma me voy a agarrar! ¡Mejor afuera me quiero quedar! ¡Vamos! ¡A la alberca se deben meter! ¡No! ¡Mejor voy a retroceder! ¡Ay! ¡Con algo me he tropezado! ¡Genial! ¡Esto me ha gustado! ¡Todos los salvavidas voy a usar! ¡Pero ahora me voy a tropezar! ¡Ahora no puedo parar de rodar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ha sido muy chistoso! ¡Vamos a la alberca! ¡No seas miedoso! ¡Algo más tendré que intentar! ¡Te voy a enseñar a nadar! ¡Creo que entendí! ¡Voy a tratar! ¡Creo que esto no va a funcionar! ¡Ya sé! ¡La patineta debes montar! ¡Así vas a aprender a nadar! ¡Creo que ya estoy entendiendo! ¡Estoy divirtiéndome y aprendiendo! ¡La carrera de natación va a empezar! ¡Estoy seguro de que voy a ganar! ¡Esto me está encantando! ¡Velozmente voy pataleando! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Muy bien, hijo! ¡Lo has logrado! ¡Al otro lado de la alberca voy a llegar! ¡Hijo, ya nos tenemos que marchar! ¡No! ¡En la alberca me quiero quedar! ¡De aquí ya no me vas a sacar! ¡A la alberca nos vamos a aventar! ¡Genial! ¡Esto nos va a encantar! ¡A la parte profunda vamos a llegar! ¡A la parte profunda vamos a llegar! ¡Pero creo que tú no podrás pasar! ¡Creo que un rato voy a nadar! ¡Pero yo también quiero entrar! ¡Al lado profundo intentaré llegar! ¡Muy profundo! ¡No debí intentar! ¡Te dije que aquí no debes estar! ¡Bueno, a la pelota voy a jugar! ¡Este juego me está encantando! ¡Cerca de la alberca voy caminando! ¡Por aquí me gusta caminar! ¡Es muy lindo lugar! ¡Mi arete en la alberca va a quedar! ¡Por el arete me voy a aventar! ¡Está muy profundo! ¡No te debes meter! ¡El arete yo voy a recoger! ¡Al fondo de la alberca estoy llegando! ¡Pero sin aire me estoy quedando! ¡Al fin puedo respirar! ¡Algo más habrá que intentar! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡A este pececillo voy a liberar! ¡Como casco la pecera voy a usar! ¡Y ya mucho aire voy a bombear! ¡Genial! ¡Por fin lo voy a alcanzar! ¡Mucho me voy a cansar! ¡Oh no! ¡El aire se me va a acabar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Rápidamente debo bombear! ¡El aire va a regresar! ¡El arete por fin voy a agarrar! ¡Y a la niña se lo voy a entregar! ¡Parece que más letreros debo agregar! ¡Espero que ya no se les ocurra pasar! ¡Así ya no nos hundiremos! ¡Al fin la alberca disfrutaremos! ¡A mi hijo voy a sorprender! ¡Al fin los refrescos voy a obtener! ¡Hola hijo! ¡Te he sorprendido! ¡El refresco te hemos prohibido! ¡Un refresco me voy a tomar! ¡Y el estómago se me va a inflamar! ¡El botón ha salido volando! ¡Ahora los refrescos me estoy llevando! ¡Qué triste! ¡Esto me va a decepcionar! ¡Al invernadero voy a entrar! ¿Qué haces? ¡Esto me va a extrañar! ¡Ya verás! ¡No hay tiempo de explicar! ¡Las latas en la tierra voy a colocar! ¡Ahora un refresco te voy a dar! ¡Genial! ¡Al fin lo podré saborear! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Ah! ¡Qué rayos está pasando! ¡Esto me está impresionando! ¡No! ¡El refresco no debes beber! ¿Ahora qué va a suceder? ¡Una rica sandía estoy bebiendo! ¡Genial! ¡Esto me ha sorprendido! ¡Ahora una piña voy a agarrar! ¡Vamos! ¡La tienes que probar! ¡Increíble! ¡Esto me ha encantado! ¡El refresco en las frutas ha quedado! ¡Algo muy genial has inventado! ¡Mucho refresco hemos tomado! ¡Con otra piña voy a disfrutar! ¡De verdad esto me va a encantar! ¡Esto sí que nos ha divertido! ¡Pero algo extraño ha sucedido! ¡No! ¡Nos estamos inflando! ¡Qué rayos estoy mirando! ¡No podemos parar de flotar! ¡A mis hijos tendré que rescatar! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡Mi hamburguesa voy a probar! ¡Pero algo horrible voy a encontrar! ¡Las cucarachas se están asomando! ¡Esto me está aterrorizando! ¿A dónde nos están llevando? ¡Del restaurante nos le están echando! ¡Ahora el restaurante se han llevado! ¡Esto sí que me ha desconcertado! ¡La comida tenemos que conseguir! ¡Al automac vamos a ir! ¡Genial! ¡Por fin estamos llegando! ¡Mi comida estoy ordenando! ¡Más hamburguesas vamos a agregar! ¡Nuestra comida vamos a esperar! ¡Esto así no puede funcionar! ¡Un vehículo van a necesitar! ¡Esto sí que nos ha entristecido! ¡Pero una gran idea se me ha ocurrido! ¡Estas cajas vamos a agarrar! ¡En forma de auto las vamos a cortar! ¡Perfecto! ¡Ahora las pintaremos! ¡Y en ellas nos subiremos! ¡Ahora al restaurante hemos regresado! ¡Y nuestro pedido nos han entregado! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Ahora no puedo avanzar! ¡El problema hemos solucionado! ¡Pero nuestra comida hemos tirado! ¡De nuevo muy tristes hemos quedado! ¡Algo interesante he mirado! ¡El camión ahí no podrá pasar! ¡Creo que podemos ayudar! ¡Todo el camión estamos lavando! ¡Y muy limpio está quedando! ¡Wow! ¡Esto me va a impresionar! ¡Ahora nos podrías ayudar! ¡Al fin nuestra comida nos van a dar! ¡Y por fin podremos disfrutar! ¡A mí también me van a llevar!